Hey, puro banda lo ha avisado, sin bailar por estos lados, andamos todos tumbados Bala el ley, queriéndonos encerrar, pero se la va a pelar, andamos todos bien high Tengo la chapa prendida, bien cuida, porque ya nos acabamos otro guato Reventamos la bocina, directo desde el cerro hasta Guanatos, por este lado Puro tumbao, no saben todo lo que me ha costao Fumamos de la verde a Halloween, de la cookie, también tenemos de la pinche morao Andamos bien avionados, música por estos lados, muerta pa' andar motivados No sé ni santo ni diablo, puro banda lo peso pesao, puro mexicano por estos lados Somos la crema que andaban buscando, puro ramalatro, somos de accionar Tengo la bendición de toda mi tierra, vuelvo adelante, aquí todos aferran Crecimos entre pobreza y la guerra, la calle me volvió un hijo de perra Mucho payaso que habla por la acera, no me importa lo que digan afuera Crecimos entre muchas malandreras, puro malandro si tan solo quieran Somos pocos pero locos rifando en la esquina, me acompaña Dios A veces me pregunta como llegué hasta donde me encuentro el día de hoy Nunca fue por suerte, siempre chingándole por el camino Y un día se dio, trago pa'l suelo pa' todos mis locos que salieron pero no regresaron Ey, puro banda lo atizaos, un bala por estos lados, andamos todos tumbaos Pa' la ley, queriéndonos encerrar pero se la va a pelar, andamos todos bien high Ey, puro banda lo atizaos, un bala por estos lados, andamos todos tumbaos Pa' la ley, queriéndonos encerrar pero se la va a pelar, andamos todos bien high De barrio a barrio esto se conecta, para este guiso traemos la receta Puro guerrero radica en milleca, los mismos malandros que encuentras en cada banqueta Canto la neta, golpe directo de todo en su jeta, vengo del cerro derramando crema Barrio veneno ya tu sabes le va, haciendo ruido tumbando el cantón Calle ese picho morro pa' no chon, no sabe todo lo que me costó El sacrificio de cada canción, rompiendo base con estos carnales, toda la facha de unos criminales Dicen que somos unos anormales, porque la vivimos como animales Crecen un barrio, bien peligroso, rotelote puro pinche mañoso He pasado momentos vergonzosos, siempre agradecido por lo que me toco Chivo de loros, no me hago achicario, sigo en mi pedo, rolas para el barrio Por este ladrillo, puro bato barro, este de moda la quemo del diario En el vecindario se escuchan sirenas, ya con la placa hay que ponerse verla Si tiene los muros, la calle está perla, con a los duros que viva mi tierra Andamos en boca de todos, porque la calle sí que está bien caliente Esto es pa' mi gente del barrio, los que ya no están y los que están presentes Hey, puro bándalo atizados, un bala por estos lados Andamos todos tumbados pa' la ley Que hay viento nos encerrar, pero se la va a pelar Andamos todos bien high Hey, puro bándalo atizados, un bala por estos lados Andamos todos tumbados pa' la ley Que hay viento nos encerrar, pero se la va a pelar Andamos todos bien high Pobreza y la guerra En la calle me volvió un hijo de perra En varios barrios Haciendo ruido tumbando el cantón Ya es muy bueno, me pudo mal, no, si tan solo quieran Adiós God